Tras los resultados de las elecciones presidenciales, bloques legislativos llaman a la construcción de una agenda nacional y abren posibilidad a diálogo entre diferentes organizaciones políticas en la Asamblea para una mejor gobernabilidad. Tras alcanzar Guillermo Lazo la presidencia de la República, se generan nuevas posturas en la futura Asamblea Nacional. La Alianza Pachacútic e Izquierda Democrática con 45 curules es la segunda fuerza política en el legislativo. Sus asambleistas electos abren posibilidades de diálogo. Tenemos que hacer este llamado a la reconciliación nacional, es indispensable, no podemos continuar con esta confrontación y esta polarización y al ingreso al interno de la Asamblea también podría darse esa polarización y creo que eso lo único que haría es desgastar el trabajo legislativo y peor aún, que se llegue a una pugna de poderes. Todos somos parte de la Asamblea Nacional. Me parece muy necesario ponernos de acuerdo entre todos, armar una agenda legislativa nacional recogiendo las propuestas de las distintas bancadas. La Alianza creó y Partido Social Cristiano, que constituye la tercera fuerza política con 31 asambleistas electos, también coincide con el propósito de trabajar en la planificación de una agenda. Que sirva la gente, una agenda que realmente conecte con la necesidad del pueblo y entendemos cuál es esa agenda en materia de salud y educación. Que debemos enfocarnos en el tema reactivación económica, generación de empleo, eliminación de tributos que a veces retrasan o complican ese crecimiento económico. Esto mientras la primera fuerza política, Unión por la Esperanza, con 48 curules, marca límites. Nosotros no vamos a permitir bajo ningún concepto la privatización de la salud, la privatización de las áreas estratégicas. Algo que coincide la izquierda democrática y Pachacútic. Para la nueva asamblea existen 13 legisladores de partidos y movimientos independientes. Aún se desconoce a qué fuerza política respaldará cada uno de ellos. Informó Valeria Navarro.